Reinaldo Sánchez, periodista, presidente y fundador del Carnaval de Bonao, es secretario general del Colegio de Periodistas y productor de radio y televisión. Saludos, don Reinaldo Sánchez. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien. Vamos a saber hoy del Carnaval de Bonao. Así es. El Carnaval de Bonao es un carnaval que se celebra desde el año 1930. Un carnaval de salón en esa ocasión y luego carnaval callejero. Desde ese año y hasta el 90 se celebró así. A nivel de calle, barrios, a nivel de salones. En el 90 ya iniciamos un carnaval organizado. Que es el carnaval que se organiza en una zona específica. Se inicia el último domingo de enero con el desfile de camisetas, coronación del rey del carnaval. Y culmina el segundo domingo de marzo con el desfile regional. Este desfile reúne alrededor de 20 pueblos con tradición de carnaval. Cada domingo. O sea, 20 municipios. 20 pueblos. De aquí mismo. De la provincia. No, 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 de la región. De la región. Vega, Santiago, Puerto Plata, Navarrete, Santo Domingo, San Cristóbal, Baní, Azua, Romana, todos los pueblos circundantes y más allá. O sea, cuando te hablo de 20 pueblos, te hablo de que son 20 provincias que participan del carnaval. Entonces son 20 provincias. 20 ciudades que se identifican. Sí, que se identifican con las tradiciones de sus carnavales. Guloya, por ejemplo, San Pedro, Lecciones de Santiago, Diablo Cojuelo de la Vega, Taimás, Carro de Puerto Plata, los Papeluzas de Cotui, los Macarao de Salcedo. Todos vienen y exhiben su historia carnavalesca. Cada domingo de febrero, durante todo el mes y el 27, nosotros celebramos el desfile de domingo. ¿Qué significa ese desfile de domingo? Que de 2 de la tarde a 6 de la tarde, los macaraos salen de diferentes zonas de la ciudad, de sus cuevas, hacen un desfile por la avenida Duarte y la calle 16 de agosto, exhibiéndole a los asistentes el color de las caretas, de los disfraces y la algarabía del carnaval de Bonao. Cada domingo hasta las 6 y luego a las 6, entonces hay presentaciones artísticas. El carnaval de Bonao, todo el mundo sabe cómo se identifica, que con la careta de animal, rostro de animal. De aquí nace el caimán, el padre que se disfrazó, el padre de Cándido Vidó, que en paz descanse. Malín Vidó fue uno de los iniciadores del carnaval y de buscar realmente el rostro que identifique el macarao. Como verás, Bonao tiene macarao, la Vega Diablo, Lechones Santiago, nosotros tenemos macarao. El macarao de San Macarao es con rostro de animal, ese es el principal perfil de la careta de Bonao. Vamos hacia donde ustedes hacen el desfile principal. Sí, vamos a doblar aquí para tomar la Duarte, que es donde se hace el desfile principal del carnaval. Y que ahora el carnaval tiene un relanzamiento nuevo. Hay nuevas cosas que se van a integrar, todas las comparsas individuales. Hay más grupos, hay más entusiasmo porque ahora lo dirige Cocabo, que es la institución, vamos a tomar la Duarte. Que es la institución realmente que tiene más triunfo en el carnaval de Bonao. Con eso está integrada la alcaldía municipal. Ah, porque ustedes van clasificando y hacen concurso con las comparsas. Sí, se hacen presentaciones de comparsa y además se van clasificando. No, no, las comparsas hacen exhibición, no hay un jurado. O sea, aquí no hacemos el concurso. O el mismo pueblo en sí que le va... El mismo pueblo va eligiendo como su favorito, va escogiendo su comparsa, va señalando la que le guste. El mismo pueblo que baja los domingos a las 2 de la tarde al carnaval, disfruta hasta las 6 de su grupo, de su comparsa, de su individual, de las cuevas que tienen los grupos. Y entonces entusiasma e inmediatamente es el que empieza a señalar lo que le gusta, lo que no le gusta. El disfraz del carnaval de Bonao es un disfraz con lentejuelas, telas de brillo, lamé. Un disfraz que se hace con la creatividad popular del artista, del creador. Aquí tenemos diseñadores, sastres, careteros en Bonao. Tenemos el caso de Piro Espinal, que es un personaje que ha creado a nivel nacional, un personaje que ya identifica el carnaval de Bonao con estos personajes altos, siempre con una temática social. ¿Esos son los zancos? No, no. Personajes altos, con cabezas grandes y tamaños gigantes. Y tamaños gigantes. Y una cosa, esos, esa indumentaria, esos trajes que se ponen, son costosos. Son costosos, sí. ¿Qué más o menos, alrededor en esta época, qué sale un...? Hay un traje, hay trajes que salen desde 10 hasta 35 y 40 mil pesos. ¿Y quién financia eso? Y hay caretas que salen entre 8 y hasta 10 mil pesos. Nosotros somos un carnaval que tenemos una comercialización. Parte de esos trajes lo financia el comité organizador cuando recibe los recursos de la comercialización. En este caso, el empresario Luis Medrano que comercializa Bonao. Y él nos da los recursos. Cuando nos entrega los recursos, montamos el carnaval, pero también le damos partida a los grupos con parzas individuales. Además de eso, los grupos de carnaval realizan quermés, fiestas, actividades profondas, rifas, que le da también, le genera recursos. Y los propios miembros de los macaraos, pues, aportan de sus propios recursos. ¿Y esos trajes luego? ¿Son vendidos? No, esos trajes. ¿Se guardan? Mayormente se guardan, se les ceden a otras poblaciones cercanas a la provincia. Otros, bueno, algunos también son. Esta es la zona donde se celebra. Esta es toda la zona de carnaval, este el parque, donde colocamos las tarimas VIP. Toda esta zona de desfile hasta el final. Como verá, tenemos potas de tendido eléctrico pintado con pintura de artista de aquí, con caretas. Toda la zona del carnaval tiene pintura de caretas, que es esta. Es una pintura de caretas, caretas del rostro animal, de lo que es el carnaval, para ir, pues, adornando la zona del carnaval hasta la Duarte completa y la zona que borde del parque Duarte. Y nosotros trabajamos mucho la seguridad. ¿La parte cultural es algo que se destaca por encima de lo artístico? Sí, es tan así que lo artístico solamente dos horas y la parte cultural empieza a las 12 del mediodía, con la visita a talleres de caretas que están en pleno funcionamiento cada domingo, con visita a exhibiciones de caretas y disfraces que tenemos permanente durante el mes de febrero en el Casino del Yuna, un centro histórico de Bonao, con visita a la Plaza de la Cultura en el museo, donde hay exhibición de fotografía de realmente de caretas y disfraces. Y además que la gente viene, no es por las orquestas, nosotros no vendemos orquestas, la gente viene por los grupos, por la comparsa, por el baile de los palos a tabales, por el baile de los temas que graban los grupos de carnaval. Por eso viene la gente prácticamente los domingos al carnaval de Bonao, no viene por las orquestas. Sabes que la orquestas yo casi ni te la he mencionado, porque lo que he hecho es mención de la parte cultural, de la careta, del disfraz, de la salida del grupo, del colorido de este carnaval, que es uno de los que tiene mayor colorido del país. Bueno, pues yo diría que sumamente agradecido, Reinaldo, de conocer esos detalles y de poder aprender de lo que es la historia del carnaval y el compromiso de venir en febrero del próximo año o de cada año a disfrutar y conocer y comprender mucho más sobre este carnaval. Y destacar ahí para irnos que nosotros hemos sido un carnaval que ha logrado ganar muchos premios como comparsa provincial, como mejor individual y como carroza en años anteriores de tanta calidad y de tanta originalidad en nuestro carnaval. Gracias. Bueno, pues nosotros ahí lo único que nos toca decir en conjunto es, vamos, vamos, vamos.